La lealtad de un pistolero Nunca andan con la mentira Ni traen en su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos les traen fe mentales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale jajado Se dio cuenta barbarino De un atérrimo enemigo Era el que más estorba Y él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar a aquel bandido Tú le sorbas a mi jefe Y más tarde lo he planeado Toda la gente del teatro Por doquiera me ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino Tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquín Para llevárselo al jefe Tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpele a usted Que estos tres sentes son caros Habrá la cajuela jefe Y este es mi humilde regalo